Alihan y Zeynep finalmente se van a casar. Después del descanso de Ender Kaya en la prueba de ADN, está aún más desequilibrado cuando el hombre lo besa. Entre los recuerdos de Ender, vemos el momento en que pudo encontrar el dinero para un aborto y el médico se enteró de que no podía llevarse a su bebé. Kaya no le gusta la condición de su hermana. Zeynep, por otro lado, todavía sospecha de la niña, a pesar del gesto de joyería de Elif. Su hermana mayor también lo apoya. A Zuman, presiona a su hija ya a Alihan para la boda. Alihan, por otro lado, le dice a Zeynep que nos casaremos en dos o tres años, no hay necesidad de apresurarse y la niña está molesta. Los hermanos de los hombres aprietan a Hakan. Los amigos de Alit vuelven a casa por la noche. Hildiz se atasca en conversaciones sobre arte, actúa como si supiera. Cuando dice que conoce a alguien famoso, les pide que organicen una comida. Hildiz luego intenta esquivar el incidente. Kaya acude a Ender para hablar con él una vez más. Insiste en que Erim no es su padre. Esta vez Kaya invita a cenar a Ender, pero la mujer no acepta. Cuando Erim va a la empresa, bebe limonada en la habitación de Kaya. La roca pone a prueba el vaso. Zeynep se ve obligada a ir a la inauguración de la colección de Elif. En la apertura, Elif se confunde un poco. Elif dice que se irá al extranjero durante 10 días. Entonces Alihan le dice a Zeynep que irá a la feria en China durante 10 días. Sin embargo, cuando se entera de que Hakan no sabe nada de esto, se perturba aún más. Cree que los dos irán juntos. Una mujer llamada Neslihan. Él pide que les pueda dar la promoción de la empresa en la que trabaja en Turquía, pero a cambio, Kaya y los tres salen a cenar. Ender no quiere, pero Kaya acepta de inmediato. Neslihan no viene a cenar. Resulta que Kaya planeó esto para cenar con Ender. Hildiz toma la dirección de Ender de Tulan cuando consiguió un trabajo por primera vez y va allí, pero no puede encontrar mucho. Hildiz le dice a Zeynep que Alihan está con otra chica en la casa que acaban de alquilar. Cuando Zeynep se va a casa con Gildiz, se reúnen los preparativos para la boda. Después de eso, se lleva a cabo la boda. El hijo de Erim Kaya no se encuentra en la prueba de ADN. Ender Kaya, que sabe sobre la prueba, se enfada mucho. Empieza a llorar cuando pelea. En los recuerdos de Ender, nos enteramos de que ella dio a luz a un bebé y se lo dio a alguien. El hijo de Erim Kaya. Después de hablar con Zeynep, Alihan llama pero no puede comunicarse con él. Buscando a Gildiz. Cuando la niña no puede comunicarse con su madre, entra en pánico. Mientras tanto, Zeynep obliga a Dunder a estar juntos mientras ella trata de desanimarlo con belleza. Zeynep logra calmar a Dunder para esa noche y enviarla a la habitación contigua. Alihan va a la casa de Zeynep. Cuando la puerta no se abre, pero sale una voz desde adentro, Emir rompe la puerta y entra. Alihan llama a Alit y le explica la situación. El padre de Dunder habla con Yazar Bey y le pide que busque a su hijo antes de ir a la policía. El hombre busca en algunos lugares y parte con Alihan. Yazar Bey se enoja con su hijo y lo golpea. Promete salvar a Zeynep y anular su matrimonio y encerrar a su hijo en una clínica. Llevan a la niña a casa con sus seres queridos y los calman. Se vende la casa de Azuman. Le da el dinero a Mustafa. El hombre dice que irá. Azuman conoce a Zeynep. Cenan con Alihan y Zeynep. Comen una comida nerviosa. Alihan le da a Zeynep su única piedra. Como sospecha Kaya Tulan, comienza a mirar los tiempos de matrimonio de Alit y Ender. A Ender le molesta que Tulan abandone la habitación de Kaya y quiere hablar con Alit y despedirla. Pero no se acepta. Yildiz, que escucha esto, no puede esperar para reunirse con Tulin. Intenta tomar palabras de la boca de la mujer. Kaya le pide permiso a Alit para llevar a Erim a un concierto. Van juntos a conciertos y se lo pasan bien. Kaya le cuenta sus dudas a su amigo Orhan sobre esta situación. Por la tarde fueron, Yildiz. Quiere reconciliarse con Kaya y Zera, pero ninguna de las dos está interesada. Kaner y Zera empiezan a pasarlo bien. Elif se entera de que Zeynep y Alihan se han reconciliado. Las dos mujeres no se gustan, pero no lo demuestran. Zeynep le dice a Alihan que no le gusta Elif. Alihan no se lo toma en serio. Mientras Zeynep está causando problemas en el desayuno, Elif le envía un regalo a la mujer como señal de buena voluntad. Lila y el hijo de su madre se encuentran cara a cara. Luego le pide a Zeynep que vaya y hable con Alihan y haga arreglos para que cenen juntos. La cena se pone un poco tensa. Después de ver la noticia, Kaya le pregunta a Ender sobre su actitud hostil y lo que esconde. Si no, dice que todavía está enamorado de ella. Los dos descansan. El hombre dice que intentará encontrar lo que le estaba oculto. Él va a Ender Kaya. Cuando insinúa a su hijo, se enfada mucho. Kaya finalmente se quita los frijoles de la boca y pregunta. ¿Erim es mi hijo, verdad? Él mira una prueba de ADN. Di la verdad, dice. Mientras Ender le dice al hombre que la odia, Kaya atrae a la mujer hacia él y lo besa. Dundar y Zeynep se van a casar. Los ecos de la fuga de Zeynep de la boda reverberan en todos los frentes. Todos perciben de manera diferente, reaccionan de manera diferente. Su familia está preocupada por Zeynep porque Dundar la persigue. Después de deambular por un rato, Zeynep va a su casa. Tiene miedo de Tulan, que conoce sus relaciones con Ender Kaya. Kaya comparte este problema con un amigo que conoce ese periodo. Cree que su amigo Ender esconde algo. Al día siguiente, Gildiz comienza a recopilar información en la empresa. Zeynep va a hablar con Dunder y le pide perdón, pero el niño no acepta. Emir y Kaner también van a ver a Dundar. Zeynep, que va a Alit, se encuentra con el padre de Dundar y escucha palabras. Zeynep quiere presentarle a su hija al hijo de una amiga. Ella acepta aunque no quiera. Mustafa va a Alit y le pide más dinero. Alit se niega a dar. Esta vez, Mustafa va a la mansión a ver a Gildiz. Padre e hija hablan. Entonces el hombre le pide dinero a su hija. Gildiz cuenta lo que le pasó a su madre. Azuman duda, pensando que debería decirle a su madre Zeynep que Mustafa no está muerto. No pueden hablar porque siempre viene alguien. Mustafa va a Azuman y le pide dinero. Alihan también llega a la empresa e interrumpe su conversación con Kaya y dice que estuvieron casados en el pasado. Cuando Alit no puede asistir a la cena de negocios, Kaya y Ender tienen que irse. Ender se pone celoso cuando la mujer en la mesa coquetea con Kaya. Kaner le dice a su hermana que su tensión está llamando la atención. Tulan le dice a Kaya que Ender pudo haber quedado embarazada de ella y le dio el niño a Alit. Dice que su momento es el adecuado. Dundar recoge a Zeynep frente a la empresa en automóvil. Luego toma el teléfono de la chica y lo apaga y no se lo devuelve. Le grita a la niña y la cuelga en algún lugar de la montaña. Mientras tanto, un hombre entra a la casa y amenaza a Azuman con un arma.